Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles hoy miércoles 12 de agosto del 2020 con uno de los días más duros en la pandemia, un día funesto para México. Estos fueron los datos que arrojaron el COVID-19 en México el día de ayer. Y en la nota principal del Gran Diario de México de hoy, Lozoya desnuda a sobornos por 500 millones de pesos de Peña y Videgaray. Gertz Manero dice que exdirector de Pemex acusa a Enrique Peña Nieto y a su entonces secretario de ordenarle dar más de 100 millones de pesos de Odebrecht a la campaña del 2012. Se señala también corrupción en sexenio de Calerón por el caso Etileno 21. La foto del día ahí con los tres involucrados en este caso, Lozoya, Videgaray y Peña Nieto. Pacto por México, pacto de corrupción. Una nota donde se habla acerca del proyecto de Nación de Enrique Peña Nieto con la aprobación de 11 reformas estructurales, donde también están con muchos actos de corrupción señalados. Asesinan al padre de Luis Miranda, el extitular de Cedesol. Pide al gobernador y al fiscal del Estado de México encontrar a esos malditos. Esto ha hecho eco el día de hoy en la portada de La Universal. Sal, niños en shock y sin hablar tras volcadura. Organizan búsqueda de familiares en redes. El accidente dejó 15 muertos y 22 lesionados. Bomberos y rescatistas auxiliaron a los pasajeros que provenían de la Ciudad de México y se dirigían a Acapulco. La velocidad y la humedad de asfalto provocaron una volcadura. Una imagen realmente pues muy, muy dramática. Vacuna rusa genera entusiasmo y dudas. La Organización Mundial de la Salud pidió cautela tras el anuncio de Rusia de que registró ya su vacuna contra el COVID-19. La institución, al igual de expertos médicos, subrayó la necesidad de realizar pruebas masivas para garantizar la seguridad y eficacia de las sustancias. Algo que no sucede con Sputnik V. En la cultura, la mafia y 100 años de soledad el día de hoy. Y de hoy se abren los cines, hoy se abren los cines en la Ciudad de México. Esto es lo que se publica en el diario El Universal, en la página principal. Y en los deportes nos enfocamos el día de hoy a la jornada 4 del fútbol mexicano donde habrá tres partidos que son muy atractivos. Los tres donde están involucrados tres de los cuatro más populares de México. El Querétaro estará recibiendo al equipo del Cruz Azul. Juárez contra Chivas con esta situación que vive Chivas de una mediocridad absoluta. Y Pumas estará en casa contra los rayados de Monterrey. Será la triple cartelera de la jornada triple del fútbol mexicano. Ayer los resultados también los tenemos en esta portada, donde el Necaxa gana, donde el León gana y también el partido en San Nicolás de los Garza con los Tigres. También habrá el día de hoy Tijuana contra Atlético de San Luis. Diferentes objetivos, mientras el equipo de Chivas busca su primer gol y triunfo el torneo del Cruz Azul. Y los Pumas quieren mantener el buen paso a pesar de los problemas extracancha en su lucha por el liderato. Ayer Raúl Alonso Jiménez falló un penal y se va de Europa. El equipo del Wolverhampton ganó el Sevilla uno por cero con un gol de Ocampos. Ya sobre el final del partido, derrota el Sevilla al equipo del Wolverhampton. El defensor del América, Jorge Sánchez, da positivo de COVID-19. Uno más de los casos de COVID-19 en la Liga MX. Ahora este hombre que ha sido titular con el América. Y también hoy se reanuda la Champions ya en Portugal con eliminación directa. Esa columna hoy dedicada a dos equipos que han venido arrastrando el prestigio. Se han cambiado tres entrenadores en tres jornadas. Por eso le hemos dedicado a estos dos equipos. Lo que ocurrió con el Guadalajara y el Atlas esta semana es un ejemplo más de la incapacidad de las directivas de ser autocríticas. Pero sobre todo honestas con sus proyectos y con la gente con la que trabajan. Aquí no cabe el discurso de darle oportunidad al cuerpo técnico que venía trabajando hasta antes de la cancelación del clausura 2020. La clausura, perdón, la cancelación por la pandemia. Porque si se iban a esperar a que Fernando Tena, Luis Fernando Tena tuviera una mala racha en el caso de Chivas. O que por un milagro Rafael Puente dejara de tener números perdedores, mejor hubieran cortado estas relaciones desde marzo cuando se terminó el torneo anterior. No lo hicieron. Eso era lo más sano para su labor dentro de estas instituciones que aunque tienen objetivos y prioridades diferentes, parece no comprender que tienen a dos de las opciones más activas del país en cuestión de interacción, en cuestión de reclamos ante lo que están viviendo. Es como si no les importara absolutamente nada. ¿Qué pelea el Atlas que pudiera ser tan importante para su directiva? No pagar los 120 millones de pesos de multa por ser el último lugar de la tabla porcentual. 70 millones de pesos si es penúltimo y 50 millones de pesos si es antepenúltimo. O si tienen esas cantidades de dinero para regalarlo por una mala planeación de un torneo en el que pudieron arrancar mejor que lo hagan, pues la verdad es que es algo ilógico, es un problema irreal que se están creando. Pero también es su capital y es su dinero y pueden hacerle ellos lo que se les pegue, su reverenda gana. Pero en estos momentos no creo que haya un solo equipo en la primera edición que tras las pérdidas que han tenido por la pandemia quieran regalar más y más por sus pésimas decisiones. ¿Para qué demonios esperarse a la jornada 3 para destituir a un entrenador con la peor racha de partidos perdidos de manera consecutiva de la historia? ¿O a un hombre que hasta antes de los Guardianes 2020 ganó uno de 13 partidos mientras dirigía Querétaro y Atlas? ¿Para qué demonios no pensaron y buscaron a un técnico que les hiciera una planeación con la que pudieran iniciar de otra forma, de otra manera, con otra visión? Lo peor es que traen a Diego Coca a este grupo legui que ya fracasó con ellos y fue destituido de Santos y que con Tijuana tampoco terminó de la mejor manera. Y en el Guadalajara es exactamente lo mismo. Igual la meta de las Chivas es regresar a la liguilla. O sea, se plantean así más como equipo chico. Vamos a regresar después de seis torneos a la liguilla. Es el gran objetivo. Me parece que no piensan donde deberían estar pensando en el campeonato. Y entre los cuatro primeros lugares tampoco están pensando. Yo no sé si esto sea realmente idea de su director deportivo, de este flamante director deportivo que le encanta el protagonismo. Nadie lo está inventando. Él lo dijo y esas mismas palabras pueden costarle caro. Lo sabe y por eso es que apresuró la salida de Tena. Pero que entiende una cosa. La llegada de Bucetich por sí sola puede no cambiar mucho en este equipo cuando el verdadero problema puede ser el armado del plantel. Algo que es responsabilidad de este personaje que pareciera estar más ocupado ahora en ver a quién aventar la culpa que en responsabilizarse a sí mismo. Si Chivas no clasifica será por errores de Ricardo Peláez. Quien pudo trabajar insisto desde marzo desde marzo con el técnico que quisiera y dejó a Luis Fernando Tena. Así que la responsabilidad es mayor de quienes no planificaron bien de quienes eligieron y que parece son los que menos autocrítica tiene. El fondo del meollo el día de hoy. El fondo del meollo el día de hoy. El fondo del meollo